La bienvenida al doctor Pablo Angulo, celebramos que estemos firmando este convenio que va a permitir que a partir de ahora Carlos Gómez sea el delegado de materia de derechos humanos del gobierno de la provincia y va a trabajar dentro del ámbito de la Municipalidad de San Pedro. Bueno, eso nos escapa que está muy próximo a cumplirse un año más del 24 de marzo de 1976, 40 años del golpe de Estado así que va a ser motivo este de que trabajemos arrumamente para que esta fecha de los 40 años de conmemoración de esta fecha tan cara para nosotros que debe quedar dentro de la conciencia de cada uno de los argentinos sirva para que desde el Estado le demos un impulso muy importante, vamos a hacer un gran acto de conmemoración que es el 24 de marzo donde ya lo vamos a organizar pero queremos que de forma conjunta Estado Provincial y Municipalidades de San Pedro junto a los organismos de derechos humanos por supuesto que especialmente a la gente de derechos humanos de nuestra ciudad podamos trabajar juntos y poder contarles que sea una jornada de reflexión, de diálogo, de recuerdo, de información para poner en relevancia estos 40 años que es el 24 de marzo del 24 de marzo que vamos a cumplir ahora. Así que reiterar en nuestro agradecimiento al gobierno de la provincia, a nuestro gobernador que es el gobierno de Corales, al ministro Gutiérrez, a la doctora Aquina, al doctor Juan Raúculo y bienvenido al Carlos Gómez que ha venido trabajando con nosotros así que celebramos que el ministro y el área de derechos humanos hayan pensado en la figura, en la persona de Carlos Gómez para que se haga cargo y trabajemos de forma conjunta en este tema tan caro que no pierde vigencia nunca porque los derechos humanos al globo una serie de cosas importantes que nos pasan a los argentinos y que vamos a trabajar. Muchísimas gracias. Señoras y señores periodistas, de esta manera entonces concluye el acto de la firma de esta reforma de la revolución entre la Secretaría de Derechos Humanos de Cucuy y nuestra Policía de la Vida.